Sí, mañana las Madres del Dolor y demás familiares de víctimas de la impunidad y la falta de justicia nos vamos a movilizar a partir de las 10 horas. Nos concentramos en Plaza 25 de Mayo para desde allí partir. ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos justicia, ¿no? Vemos que las causas están lentas, que le falta profundización, le falta celeridad y eso nos lleva a movilizarnos. Y también el repudio por el adelantamiento de la feria judicial, que nos cayó a casi todos como un baldazo de agua fría, porque no esperábamos esto. Porque nuestros abogados, le hablo del caso de Marito Taboada como el de las demás causas, tenían previsto presentar escritos relacionados para el avance de la causa, lo cual no lo pudieron hacer esta semana debido a que se dieron el viernes con la inesperada noticia de que comenzaba la feria judicial, ¿no? Se adelantaba la feria. Porque no estaba previsto que cierre. Entonces, eso nos lleva también a movilizarnos y a enseñarles repudio. Y como dije, por la falta de celeridad en las causas. Acá están, es una autoconvocatoria, la llamamos así porque es para que se integren todos, ¿no? Tanto casos de abuso, de violaciones, de asesinatos, de maltrato policial, de abuso policial, de, bueno, de femicidio, para todos. Es abierta a todos, ¿no? Y les pedimos que lleven cartelito y les pedimos a toda la sociedad que nos acompañen porque nosotros hay veces que nos sentimos impotentes. Llegan estas fiestas que son, a lo mejor, alegría para muchos, pero tristeza para muchos de nosotros que no vamos a contar con el ser querido, ¿no? Que esa mesa va a estar con una silla vacía y que no la va a poder suplir nadie, ¿no? Porque el dolor lo llevamos de por vida. Y se acentúa más en estas fechas que son de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces son fiestas para celebrar el nacimiento de Cristo, pero quizá nosotros como religiosos lo vamos a sentir así, pero no lo podemos festejar de la manera que lo solíamos hacer cuando teníamos a nuestro hijo vivo. Mirta, ¿qué evaluación se hace del avance de la causa de Mario en este año 2016? Fue negativo para mí porque a nosotros nos tocó, desgraciadamente, viajar con mi esposo a Buenos Aires y estar seis meses por temas de la salud de él, de operaciones al corazón, y eso significó un parate en la causa porque al no estar nosotros la causa no avanza. A nosotros nos prometieron, el fiscal de la colina, que al no estar él, que iba a estar la fiscal Moreno, haciendo todos los petitorios que yo le dejé conversando con él por teléfono, que él iba a hacer las presentaciones a través de la doctora Moreno, pidiendo en lo que coincidía en todo lo que yo le decía, ¿no? En los planteamientos que le decía, pero nada de eso ocurrió, Romina. La causa estuvo parada estos seis meses y todo el año, porque la mitad del año se la usó para hacer la bajada de la información de los aparatos tecnológicos que iban a ser periciados en Tucumán. ¿Qué pasó? Curiosamente desaparece de investigación en la computadora elemental que es la de Matías Oliva, del asesino. Allí se tiene que hacer, yo creo que el Poder Judicial y el Ministro de Gobierno tienen que caer con todo el peso de la ley hasta estas personas que han hecho desaparecer este elemento importante. No se puede jugar con una causa, con la muerte de una persona, con una causa, como se ha hecho. El elemento desapareció de investigaciones, no fue periciado, a pesar de que está incluido en el oficio el pedido de investigación, digamos, de análisis, de lo analizado de la computadora de Oliva. Desapareció. Yo pienso que los responsables de investigaciones tienen que recibir un castigo, un castigo, una sanción grave, ¿no? Porque no se puede perder un elemento así. Bueno, no fue positivo, digamos, el resultado de las pericias tecnológicas porque yo acabé de hacer una crítica del juez Farías. Cuando yo voy a Buenos Aires a la división homicidio de la Policía Federal de Buenos Aires a ver el resultado de lo que ellos habían analizado, el subcomisario Yuri, que es quien estuvo a cargo de esto, me dice, señora, dice, lo único que hemos hecho es periciar lo de su hijo, pero ni eso se pudo periciar, dice, porque la computadora de su hijo estaba, tenía un elemento extraño. ¿Cómo le digo yo? Sí, yo le agradezco en términos comunes, ha sido usada por gente de la policía, de la provincia, pero no lo diga por los medios, me dice. ¿Cómo? No me diga. Han alterado la puerta. Han alterado, exactamente. Entonces, ese elemento, dice, queda nulo, nulo. No obstante, eso hemos visto, dice, y su hijo no tiene nada que ver, me dice. No hemos encontrado, mire, ni una mujer en ropa interior. O sea, un chico puro, se veía de cuerpo y alma. Dice, y también vimos en la computadora esa que parecía que había sido de su propiedad, dice, porque había elementos de la docencia, escritos de docencia. Sí, le digo, fue mía, pero yo se la regalé a mi hijo, la usé poquito tiempo y le dije, hijo, usa la voz. Sí, va a encontrar cosas mías también, le digo, bueno, sí. Pero ese elemento es nulo, dice, porque fue usado. Gravísimo también, ¿no? Que estando en investigaciones, que sea utilizado para otro fin, que eso tendría que haber sido preservado. Bueno, entonces, lo único que se perició es lo de mi hijo, no lo de Oliva ni del entorno. Entonces, mal podemos encontrar elementos. Y también, ¿qué me dijo el señor Yuri? Le digo, usted va a hacer el cruce de llamada, el análisis de las comunicaciones. No, señora, lamento tener que decirle que mi tarea es muy acotada, muy breve. Solo me limito a analizar lo extraído y yo no tengo facultades para eso. Ah, no, le digo, entonces, nulo, lo que están por hacer para mí no me sirve, porque lo más valioso es el cruce de llamada, el análisis de los mensajes, las últimas llamadas que se hizo. Y me dice, yo lo que voy a sugerir es que se hagan del día anterior, porque acá se hizo un análisis de comunicaciones después que muere él. No el día anterior ni los días anteriores, lo cual me pareció gravísimo también lo que hizo la policía de la provincia. No hay profesor para no descubrir nada. Entonces, bueno, yo me queda solo rogar a Dios, Romina y audiencia, de que cuando nos pongan el veedor a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la doctora Sandra Huri, Sandra, perdón, Sandra, bueno, no me recuerdo el apellido, me prometió que nos va a colocar un veedor que se va a introducir en la furia, el apellido de Sandra, fue en el expediente como patrocinante mío, pero a su vez dependiente de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, para que se involucre en la causa y va a verificar todo lo hecho y va a pedir pericias de lo que vea que está mal o que no fue hecho. ¿Se va a dar en el año próximo? Imagino que sí, porque ella quería comenzar ahora, pero el adelantamiento de feria le impidió también ya estar con el veedor participando, pero sí, yo sé que ya pidió por el doctor Carreño y por ella que se comunica conmigo, necesitaba los datos de la causa, número de expediente, juez, nombre del fiscal y los nombres de los abogados, ya lo tenía hecho. Todo lo concerniente a esto para ya pedir la participación en la causa, ella tiene que pedir, pero no me la deben negar, como derechos humanos no nos van a negar a nosotros. Bueno, así que yo le agradezco al ingeniero Julio Martínez, a Inés Bresolidoria, que son las personas que han hecho de canal para que yo llegue a través del Ministro de Justicia de la Nación, al doctor Germán Garabano, una persona que se conmovió mucho con este caso, cuando yo le relaté todo lo que pasó con mi hijo, la falta de profundidad en la investigación, le comenté el accionar para mí corrupto del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien archiva mi denuncia, yo le dejé copia del expediente para que ellos vean la mala investigación que se hizo y el archivo anticipado de la causa, en solo dos meses archivaron la causa sin encontrar evidencia firmado por el juez, que el juez es responsable de lo que firma, firmado por el fiscal. Entonces yo le dejé copia, le dejé copia de mi denuncia al narcotráfico, le dejé partes de la causa, de mis testimonios, de Mario, de lo que yo pude pedir que me envíen de acá, porque yo no me encontraba acá, ¿no? Entonces mi familia me envía y eso le llevé al ministro de Justicia de la Nación para que él constate y vea que lo que yo le estaba diciendo era lo cierto, ¿no? Entonces yo, bueno, le voy a pedir al juez, al ministro de Gobierno, que bueno, que de una vez por todas, cumpla con lo que me prometió a mí, que nada cumplió, porque a mí me dijo que la computadora de Oliva la iba a mandar él, que se comprometía públicamente, y delante de ustedes también, a mandarla a Tucumán, cosa que nunca lo hizo, y tendrá que castigar a los responsables de la desaparición de este elemento, ¿no? Que no va a quedar con eso, yo tendré que ver a través de los abogados que se accione legalmente y se pida castigo para ello. Bueno, y pido esclarecimiento, justicia para mi hijo, que es lo que pedimos todas las víctimas, todos, ¿no? Creo que nos merecemos, como derecho constitucional, a tener justicia, ya que nuestros hijos no fueron protegidos, ¿no?, por las personas que tenían que haberlo hecho, porque mi hijo lo mataron en la calle, en la calle, ante la vista de muchos, y yo creo que si hubiera habido seguridad, mi hijo no hubiera muerto, ¿no? No hubiera estado desaparecido, como desaparecieron muchas personas, asignaron impunemente, y lo de mi hijo fue un crimen narco y lo sigo ratificando y responsabilizo a los narcos del CGT, que son los que vendían con total impunidad la droga, ¿no? Y bueno, pido que se desbaraten estas bandas narcos, así como se la detuvo a la señora Chabela, que sabemos que es reincidente en la venta de drogas, que vendía así como se vendía en el CGT, porque yo frecuento la calle donde vive la señora Chabela. Entonces, yo la vi como se vendía ahí, el grupo de chicos, y me acordaba del CGT, me acordaba del CGT porque vendía así, con total impunidad, y está matando a muchos jóvenes, es hora de que el gobierno recapacite y no le mienta a la ministra Burris, diciendo que no hay droga en la Rioja, sino que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, desbaratar a la banda narco, cuidarnos, porque yo creo que si no hay droga, no va a haber inseguridad. Muchas gracias, y les pedimos que nos acompañen mañana, que la sociedad de Rioja nos acompañe, que se solidarice a los medios también. Vamos a marchar pidiendo justicia y pidiendo seguridad para todos nosotros, y celeridad en las causas. Muchas gracias, Canal 2, gracias por permitirme estar al aire, y les agradezco de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!